Si no me quieres yo, que si te quiero, sé que tienes otro amor Que no eres mi mujer, te sigo queriéndote Si luego no, tengo voz, será que tú estás con él De mi yo me sofoca, yo te enciendo la tina loca Ella no toca pero provoca, vamos a comiéndola con la soca Esa noche vi su guasa en mi casa, yo le dije, ¿qué es lo que pasa? Si está caliente me llama, te tarda, vamos a esta noche a la playa, tú manda Eres típula, me haces daño, yo sigo el juego Extraño el requisito para acoyotlar tu cuerpo En un principio fui el alma del delito, pero aún siendo el segundo para mí te necesito Quiero, quiero que te digas en por mí, no teniendo un seguidor ante lo que yo siento por ti Quiero, quiero que me quieras solo a mí, pero te has el sol a la vez Yo te quiero, si tú me olvidas, a ser sincero, eres mi vida Y si me muero, sentí mi vida, es que prefiero que me dejes una herida Hazme el amor, y hazme sentir bien, tocando cada rincón de tu piel Solo escuchar tu voz, cimiendo de placer, vamos juntos hasta el amanecer Si te miro y tú me sofoca, lloro siendo la tina loca Ella no toca pero provoca, vamos a comernos la corazonca Esa noche vi su guasa en mi casa, yo le digo que no me pasa Si tan caliente me llaman, que tarda, vamos a la noche a la playa, tu manda Loca, yo quiero que te vuelvas loca, déjame besar tu boca Quiero sentir tu piel más grave en la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca, déjame besar tu boca Quiero sentir tu piel más grave en la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca, déjame besar tu boca Quiero sentir tu piel más grave en la mañana Loca, yo quiero que te vuelvas loca, déjame besar tu boca Quiero sentir tu piel más grave en la mañana Esto es la conexión Mi primavera La luz ya La vida es clara En la distancia musical